¿Qué es la que hay mi gente? Aquí King Zero TV con Negapress y por supuesto nuestro queridísimo Robby, que en el día de hoy pues le tenemos sendo notición y no es uno de esos noticiones buenos ya que la gente de Unity ha hecho unos cambios que pueden crear unos efectos bien astronómicos en el mundo del gaming, igual de astronómicos como nuestro merch en josewinggamer.show. 5, 4, 3, 2, 1, 0 y liftoff. ¿Y de qué estamos hablando? Recientemente estamos aquí básicamente leyendo de la gente de Eurogamer, de lo que tengo entendido. Unity anunció un nuevo modelo de negocio con un plan de pago basado en número de instalaciones de un juego que entrará en vigor en el 1 de enero del 2024. La licencia Unity Personal permitiría a desarrolladores con ingresos menores a menos de $100,000 al año usar el motor de manera gratuita. Pasando a partir de ese punto, a pagar una suscripción Unity Plus, cual cuesta $400 dólares al año, válida para ingresos de hasta $200,000 dólares al año, y Unity Pro, cual cuesta $2,000 dólares al año, y Industry, cual cuesta $5,000 dólares al año, o Enterprise, cual es uno personalizado para ingresos superiores en función de las necesidades del equipo. Unity eliminó el plan de Unity Plus, cuintiplicando el precio del acceso de utilidades básicas como la posibilidad de poderle eliminar la pantalla de Splash hecho por Unity, cual es una cosa que vemos con muchos juegos con el engine que están usando cuando tú booteas el juego. El otro gran cambio es la introducción de un nuevo sistema que cobrará a los usuarios de todos los planes en función del número de instalaciones del juego tras superar ciertos umbrales. Este sistema no sustituye a las suscripciones, sino que le suma al dinero que ya estaba cobrando por el uso del software. Por ejemplo, un desarrollador que utiliza una licencia personal y supere ciertos límites de ingresos de $200,000 dólares al año e instalaciones de $200,000 a lo largo de la vida del juego, tendrá que pagar $0.20 por cada nueva instalación. Los precios varían en función del nivel de suscripción a Unity. Los desarrolladores de Pro y Superior, por ejemplo, tienen el umbral en el millón de dólares anuales y el millón de descargas. Esta medida se aplica también a juegos que ya han lanzado anteriormente. Por ejemplo, si un título popular creado por Unity como lo es Genshin Impact o Honkai Star Wars supera a partir de 2024 los umbrales del millón de descargas, que vamos a ver claro, en menos de un día lo va a hacer, y de dólares, Ojoverse también tendría que pagar por cada nueva instalación. Esto de por sí ha sacado por el techo a la industria del gaming, en donde juegos como Call of the Land amenazó de borrar el videojuego a partir del 1 de enero, aunque dijo que lo estaba haciendo de forma de chiste. También tenemos a Inner Slough, el estudio detrás de Among Us, que se quejó de la movida ya que el videojuego utiliza el motor gráfico. Entre ellos también está una de las figuras populares del gaming, que como lo es Jeff Keighley, que cuando vio el tuit de Unity le dijo, what a joke. Tú sabes que las cosas están mal cuando Jeff Keighley, una de las personas más políticamente correcta, más diplomática, te dice que tú eres un chiste. Sí, tú sabes que las cosas están mal en cuestión de percepción pública, cuando una de las personas que celebra el gaming, a pesar de que no está dentro de la industria del gaming desarrollando, está diciendo que esto está mal. También recientemente vimos la venta de sobre 2.000 acciones por parte del CEO de Unity, John Ricitello, quien es una persona que trabajó anteriormente para una compañía amada por mucha gente que se llamaba Electronic Arts. Esto como que ya están dando indicaciones, Manuel. Concidió con una controversia de decisión de cobrar por los desarrolladores de cada juego cada vez que se instala su juego, lo que provocó una caída en el precio de las acciones. Pero la pregunta es, ¿cómo respondió Unity a esto? Esto fue lo que dijo. ¿A quién le afecta este aumento de precio? El aumento de precio es muy específico. De hecho, más del 90% de nuestros clientes no se verán afectados por este cambio. Los clientes que se verán afectados generalmente son aquellos que han encontrado una escala sustancial en descarga e ingreso y han alcanzado nuestros umbrales de instalación e ingreso. Esto significa una tarifa baja o nula para los creadores que aún no han tenido éxito a escala y una tarifa única modesta para aquellos que sí lo han hecho. Es bien importante recordar que hoy día, aproximadamente el 50% de todos los juegos para dispositivos móviles, PC y consola a nivel mundial se crean con el engine de Unity. Incluido aproximadamente el 70% de los top 1000 juegos móviles más importantes del mundo. Además, en menos de 6 años, Unity pasó a ser un actor desconocido, uno de los principales actores en participación del mercado global de anuncios de videojuegos. Y Unity Ads se convirtió en esa mayor fuente de ingreso para la empresa. Es bien grande y aunque no es una situación de renombre como GTA, esto es bastante significativo. El hecho de que su CEO haya vendido cerca de 2000 acciones varios días antes, hace llamado para insider trading porque ellos sabían de que la reacción a la decisión que iban a tomar iba a ser una bastante negativa. Esta decisión, esto se iba trabajando entre varios meses y internamente Unity, personas que trabajaban dentro de Unity no estaban bien contentos con esto, según me han contado. Me han contado de que personas dentro de la industria gaming han analizado posibles demandas a la empresa porque sin duda esto está afectando a empresas pequeñas y sin duda a empresas grandes como Microsoft. Porque sin duda tú puedes afectar a una compañía no por el servicio, sino por las descargas como Mario estuvo explicando. Así que en vez de review bombing tú puedes descargar el videojuego en un montón de ocasiones. Hay una situación de que ellos nunca aclararon sobre quién estaría pagando en cuestión de las descargas. Si la plataforma o la publicadora y en esto se estaría viendo afectado AdBots, Microsoft, PlayStation, Sony, Nintendo, porque los demos todos, los demos están envueltos en esto, Amazon con Luna, Valve en cierta manera con Steam. Nintendo con los Indie. Y ya por eso este y hasta un montón de Apple y obviamente Google. Sin duda esto es como que de las cosas más bonehead y en cierta manera es súper negativo. Otra cosa que una persona me contó es que Unity no lleva bien económicamente. ¿Cuál by the way? Lo que le está diciendo Manuel es un exclusivo. Nadie lo conoce. Sí, esto es lo que una persona me contó. Unity no lleva bien económicamente desde hace un tiempo debido a que en el 2001 compraron Weta. Weta es una... ¿2001? Sí, desde el 2001. Ellos compraron Weta, que es una corporación fundada por Peter Jackson, que seguramente tú has escuchado de ellos si sabes de películas. Porque ellos son powerhouse en efecto especial. Peter Jackson lo hizo y ellos trabajaron en las películas de Planet of the Apes, Lord of the Rings, con... Este... Digo, King Kong y otras... Este... Un montón de televisión y películas. Ah... Cuando ellos compran Weta, no hay mucho crossover entre las ambas compañías. Por ende, no pueden darle como que todo este soporte necesario según lo que me dijo la persona. Y... Están como que bleeding money. Así que los video... Este... Los videojuegos... De ahora se están viendo afectados, pero los que se van a estar viendo afectados seriamente son los del próximo año. Mira, una pequeña corrección. Según lo que estoy leyendo, la... El Perch, la compra de Weta fue en el 2021. No, por eso. Sí, es que dijiste el 2001 y nosotros quedamos como que el 2001. Ok, sí. Ok. En el 2021. 20 años no me va a disparar. No se olviden, no se olviden. No se olviden. No se olviden. Sí, pero ese fue un mal seco y para Weta, ¿cómo se la tiraste así? Sí, así que... Este... Han estado sangrando dinero y una manera en que van a estar buscando monetizar la plataforma es directamente afectando la industria del gaming. Porque esto no está afectando el lado de entretenimiento, el educativo, el non-profit, ni el gambling. Gaming es en lo que van a estar dándole el support. Porque si vemos en el lado de Epic Games, Epic Games está fundado y ellos pueden hacer lo que les dé la gana gracias a Fortnite. Fortnite es el caballito de Epic Games. Ellos son los que financian... El ganso de los huevitos de oro. Ya, ellos son los que les genera dinero para todo esto. Y no solamente eso, que tú sabes, muchos de los juegos grandes también utilizan Unreal y de eso Epic se lleva como un 5%, un 30% de las ganancias. O sea, algo por ahí tiene que estar que eso también lo contribuye mucho para poder seguir desarrollando el motor gráfico. Así que el problema es por qué las personas no pueden brincar rápidamente de un motor gráfico a otro es porque son lenguajes totalmente distintos. Unity y Unreal Engine son dos lenguajes totalmente distintos. Tú puedes pasar de un lado a otro, pero en cómo las mecánicas y todo esto, la codificación es totalmente distinto. Y toma tiempo y seguramente tendrías que contratar personal y por las licencias también. Así que Epic Games ha estado diciendo que pueden buscar certificaciones para que vayan aprendiendo esto. Otro, creo que Game Maker, que es otro motor gráfico. Game Maker es uno que yo, porque yo me recuerdo que yo lo tengo cuando empecé a estudiar el diseño y desarrollo de videojuegos. Ese fue uno que uno podía conseguir a un precio bien accesible. Y si me recuerdo, al momento todo lo que tienen es Game Maker y no me había enterado. Sí, pues ellos en la red social han estado mostrando su apoyo, diciendo con que mira, por cualquier cosa, brinquen, nosotros tenemos herramientas necesarias. La persona especuló de que posibles demandas a Unity debido a los cambios, porque obviamente esto afecta a pequeños y grandes demandas, posiblemente de Microsoft. Hay que ver cómo Unity en China responde, porque recuerden, Unity es una empresa pública. Y las empresas públicas operan totalmente distinta a las privadas. Y recordando que Epic Games es una empresa totalmente privada. Así que la persona también especuló de que de esto seguir, el CEO y el CFO, que es el Chief Financial Officer, podrían renunciar debido a que para salvar la imagen, cuál imagen tienen actualmente. Y le estarían dando unos sendos bonos de paracaídas. ¡Paracaídas de oro! ¡Para riquitillos! ¡Naaaah! ¡Y ese diamante! ¡No es diamante! Así que esta situación, ese empleado y empleados de Unity, sin duda, están bastante molestos. Porque ellos sabían de que la reacción iba a ser mala. Pero cuando tú tienes a la industria del gaming diciendo de que esto está súper esto, tú sabes que realmente ellos me dieron las patas. Y se nota bien brutal, ¿sabes? Y vamos a ver claro, esto es una cosa que le afecta a los publicadores, a los creadores de consolas, a los desarrolladores y hasta nosotros los consumidores, los jugadores, los gamers. Porque esto puede cambiar por completo la habilidad, el availability de muchos videojuegos, ¿sabes? O sea, específicamente si tú eres alguien que juega muchos juegos independientes o juegos que son AA, a veces lo que utilizan es el Unity Engine. Si me recuerdo, Shenmue 3 fue hecho en el, creo que fue en Unity también. Pero un ejemplo popular, Cuphead. Cuphead fue hecho en Unreal Among Us, que anunciaron un nuevo mapa que estará llegando pronto. Es hecho en Unity. El Desconse de Alain, que fue uno de los juegos independientes más populares del año pasado, está hecho en Unity, ¿sabes? Y son muchos, ¿sabes? Hay unos juegos que uno pensaría, men, este es un juego AAA y es hecho con este engine, que me recuerdo que se me tomó a mí con sorpresa hace par de años atrás, porque hubo un juego que yo jugué y me quedé como que, wow, este juego en serio está corriendo en Unity. Porque, ¿sabes? Cuando mi perspectiva de Unity era cuando yo era estudiante, es que eso empezó a salir como para el 2012, 2014. Ah, y Unity está medio atrasado, no está tan el día como el Unreal Engine. Bueno, es que desde que lanzó está un poquito atrasado, porque Unity empezó como una herramienta para los indie devs, ¿sabes? Con juegos que tal vez no son, no tienen los modelos más grandes del mundo, o más detallados, es como que para experiencias más low budget. Pero con todo eso han creado unas maravillas con ese engine. Por supuesto, no al mismo nivel que el Unreal, y se nota por mucho. Pero es una cosa que tú te quedas como que, brother, ¿sabes? Esto se siente como sabotaje de la misma compañía. Y entonces cuando descubrimos... No es sabotaje, no es sabotaje. Pero, ¿cómo te digo, Manuel? Pero entonces cuando encontramos quién es la persona que está a cargo de Unity hoy en día, que el CEO es una persona que trabajó para EA, y que esta persona fue una de las personas que dijo en EA que, ah, nosotros deberíamos de implementar que para tú poder hacer un reload en Battlefield tienes que pagar un dólar. Para nosotros tener más ganancia, que todo desarrollador que no piense en sus juegos como con iniciativas de microtransacciones, que son personas de cero inteligencia. Una cosa así fue lo que dijo. Fue la persona que hizo sentir mal a Suda51, que es uno de los mejores directores de videojuegos en la industria, a tal nivel que el mismo Suda51 básicamente hizo un boss fight final del juego, que es matar a este mismo ejecutivo. Así mismo lo leí por Twitter. Y tú te pones a ver, ¿sabes? Por lo que uno escucha, este es otro Bobby Kotick cualquiera que está por ahí. Peor. Peor porque no es exitoso. Bobby Kotick es exitoso. Ya, ya, tremendo. No, es que es la verdad. Activision Desert genera dinero. Cuando este tipo se fue, el String Cards ha tenido un resurgir. Y cuando este tipo estaba en el control de Electronic Arts, la reputación y los ingresos de la empresa han bajado significativamente. Que para ese tiempo, man, yo me recuerdo que ese periodo de los 2010 completos, brother, eso fue horrible, ¿sabes? Tú veías Electronic Arts y tú lo que pensabas era como que los milking the cow de la industria, lo que no, para la gente, los juegos que lanzaban a esa gente no eran ni arte. Pero tú sabes, men, el contraste de diferencia, nuestro sponsor del día de hoy, claro, la red más poderosa. O te quedas como mis panas, la guiando enteramente. Por eso existe ClaroFull, con el baqueo de la red más poderosa. No tan solo te dan doble velocidad en internet para la casa. ClaroFull te da doble data de internet inalámbrico, Wi-Fi mesh gratis y hasta 700 pesitos de bono para el pago de balance de tu smartphone con la competencia. Eso sí es ser un team player. Así que dale level up a tu gaming con la red más poderosa de Claro. Haz como yo y ahorra con ClaroFull. Señores, ClaroPR.com pasa por cualquier tienda, orgulloso, oficiador de Hablando Gaming y yo soy un gamer. Y de verdad está fuerte esta situación por completo, muchachos. Roby, yo no te escucho mal momento. ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo estaba analizando todo lo que ustedes están diciendo. Es muy interesante el tema. Es que es un tema bien complicado. Realmente es como que uno de esos momentos que el gaming cruza con lo que es finanzas, el mundo de las acciones. Y yo sé que quizás nuestro público, pues no necesariamente todos saben, tienen una idea clara de que es una acción y qué sé yo. Así que los voy a llevar un poquito hacia atrás en la línea y yo no soy una persona de finanzas. Es lo que yo entiendo. Para que entiendan los que nos están escuchando, las acciones son un pedazo bien infinitesimal de una compañía. Cuando una compañía decide vender acciones, es que tengo entendido que se va a público, también privada hasta cierto punto tienen ciertas acciones. Pero, este, ¿qué pasa? Cuando ellos venden acciones y tú decides comprar, significa que tú tienes un pedacito bien, bien, bien minúsculo de esa compañía que te costó 15 dólares porque así que cuesta ese pedazo chiquito de esa compañía. Mientras más pedazos tú compras de la compañía, es como un rompecabezas. Tú vas llenando ese rompecabezas y llega un punto en que si tú tienes sobre 50% de las acciones que existen de esa compañía, tú te vuelves un dueño mayoritario de esa compañía. ¿Qué significa cuando tú eres un dueño mayoritario? Que tú gozas de las ganancias de esa compañía, tú tienes votos en cuanto a las decisiones futuras que van a suceder en la compañía. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de más del 50% de la compañía. Hay muchas compañías que evitan eso para tener que meter gente aleatoria ahí que no necesariamente tienen los mejores deseos igual que los board members de la compañía. Pero, en fin, eso es lo que es prácticamente el mundo de las acciones. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes gente como board members de una compañía, usualmente son gente que son los que comienzan la compañía o son gente que están puestas en esa posición por gente que creó esa compañía, esas personas, usualmente, además de que tienen unos sueldos exagerados de millones y millones de dólares, porque son obviamente la cabeza de una compañía, también tienen un montón de acciones de esa compañía. Pero un fracatán que ni votando las millones de dólares en acciones. ¿Qué pasa? Cuando Manu habla de Insider Trading, Insider Trading es cuando una persona decide hacer... Así fue como arrestaron al creador de Sonic. Sí, porque Insider Trading es cuando hace unos movimientos bien truqueros con acciones antes de que noticias bien importantes de esa compañía salgan a la luz públicamente. Y eso es lo que dice Manu, que podrían enfrentar cargos de Insider Trading, porque todavía las noticias, en cuanto a las suscripciones nuevas de Unity y también problemas que enfrentaron ellos con una herramienta que ellos crearon para poder ir alrededor de las protecciones de identidad de los iPhones, que aparentemente tenían un montón de glitches, se hicieron públicos. Al ellos empezar a vender millones de dólares, que supuestamente la cantidad de millones de dólares en stocks que vendieron en acciones, es alrededor de los 670 millones de dólares o 620 millones de dólares. Es un montón de dinero o algo así. Supuestamente... Y porque no solamente involucra al CEO, involucra supuestamente a un montón de board members previos de Unity y a los de ahora también. Esto está manchando un montón de personas por ahí para adentro en Unity. ¿Qué pasa? Hay manera, aunque ustedes no lo crean, de tú poder evitar un cargo de Insider Trading cuando tú haces un dump bien grande de acciones. Y la gente que está en legal me pueden corregir en los comentarios. O sea, Roby está hablando de lo que ha leído por Google y todas esas cuestiones. Si hay algún abogado que nos ve aquí hablando de gaming, nos pueden corregir. Claro, claramente. Si yo no soy abogado, me gusta leer de esas cosas, pero en fin. Hay maneras de tú evitar cargos de Insider Trading haciendo movimientos grandes antes de que una noticia se vuelva pública. Y esa es que tú reportes cualquier tipo de movimiento que tú hagas con tiempo al SSE de Estados Unidos, al Security Exchange Commission. Si no me equivoco. Esos son la gente que se encarga de todo lo que es las acciones. Si tú le reportas a ellos, le dices, mira, caballote, hermano, cogí 6 millones y los dompie y él hice esto y lo hice 4 semanas antes de esta noticia. Aquí están todos los documentos. Investiga todo lo que tú quieras. En ese caso, tú te puedes zafar de cualquier tipo de cargo de Insider Trading porque tú hablaste honestamente con el SSE y les dejaste saber. Ahora, como todos ustedes saben, como todos ustedes saben, hay ciertos trabajos en Estados Unidos, especialmente a nivel gubernamental, que cualquier tipo de movimiento que tú hagas con stocks se presta para que haya Insider Trading porque hasta cierto punto, por ejemplo, si tú eres un miembro del Congreso de Estados Unidos, tú sabes de toda la economía y de todas las compañías que están sucediendo. Así que el hecho de que un familiar tuyo de momento haga un movimiento vendiendo stocks de una compañía que tú sabes que se va a ir a pique en dos semanas y tú tienes esa información privilegiada porque tú eres parte del Congreso, se ve como Insider Trading. O que vamos a hacer ciertas movidas, vamos a dar incentivos. O por ejemplo, como lo que pasó con Yuji Naka, que fue lo que les dije, el co-creador de Sonic, que él era parte de Square Enix cuando estaban haciendo lo de Valen Wonderland o Wonderworld, como sea que se llama el juego ahora mismo, se me olvida el nombre, que él sabía que iban a escoger cierto estudio móvil para hacer un juego con Dragon Quest. Y él le dijo eso medio bueno, como que invierten esto antes de que lo anuncien y con algo, eso fue que cogieron un montón de gente ahí en Square Enix que se fueron para la cárcel, imagínate. Mira, un agradecimiento a Ian por complementar lo que estoy diciendo ahí, que Ian es CPA y está diciendo cosas en el chat. Te puedes corregir si quieres. Pero también lo estoy trayendo esto a caso porque hay una congresista que se llama Nancy Pelosi del Partido Demócrata de Estados Unidos que era una persona bien importante en el Congreso de Estados Unidos cuyo esposo hizo unos movimientos medios truqueros ahí con un par de acciones de una compañía que todavía públicamente no se había dicho que se iba a ir a pique. Y el tipo vendió, yo no sé, millones de dólares en acciones antes de eso sin ser integrante o miembro del gobierno de Estados Unidos y todo el mundo se quedó como que ¿cómo él sabía eso? no tendrá algo que ver con que su esposa es parte del Congreso de Estados Unidos y probablemente se le chispoteó que las acciones del no iban a valer nada entre ti. Y que ese es otro, Robby, que es una cosa que muchos de los políticos de Estados Unidos que ellos saben que van a hacer una movida en el gobierno que va a incentivizar cierta industria y empiezan a comprar stocks en muchas de esas cosas antes de hacer el anuncio. Eso es lo que iba a decir Manuel, malo mío. Sí, no, eso fue lo que yo dije ahorita, antes que llegara el ejemplo. Sí, lo dijo Manuel. Sí, el ejemplo de Pelosi que es el clásico y es muy válido, pero Robby, cuando tú escuchas toda esta iniciativa que tomó Unity, dime qué tú piensas de ello. Mira, yo he tenido la dicha de haber formado parte de compañías en el pasado que tuvieron situaciones similares y obviamente cuando tú compras un producto a una cantidad bien grande, tú tienes que sacarle igual cantidad break-even o más dinero porque de otra manera vas a tener que buscar el dinero que perdiste para dárselo a los board members, a los accionistas y eso conlleva cortes en otros lados y ha sucedido anteriormente. Yo lo veo como que Unity está tratando de evitar esos cortes y está tratando de quitarles un pedacito del bizcocho más a todos estos developers que están ganando buen dinero con los downloads como Among Us, Cuphead, etc. y obviamente entiendo la movida pero si tú tienes al CEO etc. haciendo estos movimientos de insider selling un montón de vender un montón de acciones de la nada es porque esta misma gente no tiene mucha fe en las decisiones que están tomando porque si yo sé que yo estoy tomando una buena decisión yo buscaría comprar acciones de mi compañía porque yo quiero un canto del bizcocho más grande porque yo sé que mis decisiones van a dar fruto así que ellos mismos no tenían mucha fe entiendo el movimiento hasta cierto punto pero lamentablemente lo que significa para nosotros gamers como en todo en la vida en la economía es que la persona chiquita va a terminar pagando los platos rotos porque la casa Manuel la casa nunca ¿qué? pierde la casa nunca pierde así que si a Cuphead le cobran que si le cobran a Among Us ¿a quién le va a caer realmente los 40%? chavo y el problema es que estamos teniendo una discusión no nosotros sobre las plataformas de servicio porque si las plataformas de servicio se le está haciendo difícil conseguir suscriptores si tenemos compañías como Playstation digo o Phil Spencer que dijo recién un tiempo de que de que no van a conseguir más personas Sony subió el número del precio de Playstation Plus ¿cómo tú vas a transferir esos costos en descarga? porque realmente exacto exacto es una conversación específicamente los deben de tener y nos van a fastidiar a todo el mundo esta gente abrió una caja de Pandora muy peligrosa específicamente yo si fuera Microsoft yo estaría más preocupado porque el Game Pass el precio del Game Pass se va a ver bien afectado con todo esto porque el Game Pass tiene un montón de juegos que son a base de Unity que son descargas casi fijas todos los días y PS Plus también y PS Plus también pero pero te ponen a pensar Rob y también Nintendo que todos los días lanzan un juego múltiples juegos indica lo más probable que se han hecho en Unity sabe el revenue de 30% que todas estas compañías están perdiendo consecuencias de esto claramente ahora yo me preocuparía más siendo Microsoft porque Microsoft tiene el costo más caro de servicios de todos esos tres tendrían que buscar un beneficio extra para poder hablar suscriptores a que vean el beneficio y se sumen para bajar estos juegos y mira que se le ha hecho difícil tener suscriptores estando en el tercer lugar está fuerte abrir una caja de Pandora afectando a todos y sabes que Manuel a mí lo que me preocupa mucho como una persona que estuve estudiando este diseño de desarrollo de videojuegos que una de las herramientas que más se utilizaba para poder aprender a desarrollar videojuegos es una de dos entre que usaba el Unreal Engine o usaba Unity y en muchos de los casos los estudiantes lo que están usando es Unity ¿por qué? porque es lo que es accesiblemente disponible para los estudiantes en aquel momento y como tú le vas a decir a un estudiante aprende Unity que a lo mejor cuando tú vayas a usar esto la empresa te quiera básicamente masacrarte económicamente está complicadísimo si no y hacer videojuegos es costoso y más que complicado pero de verdad que sabes esto ¿tú crees que Unity porque yo vi la reacción de Unity y ellos como que they double down ellos como que reafirmaron ellos se tiraron el Michael Jordan el de F them kids exacto yo ¿tú crees que que ellos van a a echarse para atrás eventualmente o bueno Manuel lo único yo te voy a decir es lo siguiente es que todos los personas que estaban a punto de desarrollar videojuegos nuevos tienen que ahora considerar fuertemente si van a van a van a seguir con Unity porque la razón por la cual todo el mundo cogía Unity era porque era super más costo efectivo era bien fácil de poder aprender a utilizar y si ellos están viendo algo en donde realísticamente ellos no pueden utilizar esto pues ellos se van a moverse a otras opciones sea Unreal Engine sea Game Maker Studio que no se en que como ha evolucionado esa plataforma porque cuando yo conocí Game Maker Studio solamente era para juegos que eran 2D no se si ya se pueden con juegos 3D que que aquí el ball está en el core de los desarrolladores y las publicadoras en decirle de que sabes que no use Unity y lo menos gente use Unity lo menos van lo menos ingresos van a estar recibiendo estas personas porque es más sabes ahora Spy es más este Mario Mario este lo que estaba diciendo es que Unity puede ser que haya evolucionado para el 3D verdad Mario este como te digo no que ahora Spy van a ver compañía que van a decir sabes que pues nosotros vamos a reconstruir este juego en otro engine que ya haya lanzado y lo mueven para esos engines tarde o temprano empiezan a borrarte las versiones de Unity y son capaces de hacer eso específicamente si es un estudio grande le dice toma el dinero y cámbialo de ese engine que para ese engine no le vamos a darle nada de dinero son capaces de hacerlo muchachos si no y es un tema muy serio que aunque no suene atractivo estaría afectando a un montón de personas incluyéndonos a nosotros los gamers exactamente pero tú sabes quiénes son atractivos Mario quiénes son atractivos los atractivos son nuestros VIP Limited Edition Roby que para el mes de septiembre tenemos Ionel Álvarez José Quilín José Rosado Max Berrillo Cruz y Noel no es mala mía Noel Santiago que en papillo son los duros ahí en el Patreon.com Yo soy un gamer donde bro tienen acceso a los recordings de Hablando Gaming frente a los bloopers que nosotros hacemos antes de irnos en vivo que eso en sí es su propio show pero muchachos yo creo que eso lo ha sido todo por el día de hoy por ahí van a estar viendo más videos de nosotros estamos muy felices del soporte que nos han dado recientemente lo apreciamos mucho eso lo ha sido todo y lo dejamos jugando Cuídense y lo dejamos